... Nos encontramos en el supermercado El Jamón en Sabinillas... ...porque hoy vamos a vivir una experiencia muy singular y única... ...vamos a ver cómo se hace el ronqueo de un atún... ...este, en este caso es un atún rojo de 214 kilos... ...que nos llega desde el puerto de Algeciras... ...está pescado por lo tanto en aguas del Estrecho... ...el ronqueo no es ni más ni menos que el despiece de cada una de las piezas... ...que son aprovechables, que es prácticamente todo del atún rojo... ...que luego se sacan unos auténticos manjares... ...nos encontramos con Ricardo López... ...él es de Barbate y es la persona que va a hacer este ronqueo... ...pero antes vamos a hablar un poquito con él... ...Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Tú eres de Barbate y allí lo del atún rojo casi que lo lleváis en el ADN... ...¿no? Pues sí, desde allí a Madraba... ...y es muy normal que tenga familia de excepción con lo que es el atún... ...hay muchas empresas dedicadas a este sector... ...y sí, y en casualidad pues yo desde chico lo he estado trabajando... ...desde los 17 años más o menos. Tú antes has estado trabajando en una fábrica... ...pero ahora trabajas en una empresa. Es una empresa aparte, sí, se llama Pescado de Maris Continuilara... ...y se dedica también a la compra y venta del atún... ...y aparte de pescado de escama, de las lojas de Barbate. ¿Y esto que vamos a ver es un auténtico espectáculo? Bueno, para el que no haya visto pues sí, dice que es un espectáculo... ...uno que está ya familiarizado con esto pues lo ve algo normal. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que es despiece del pescado... ...como puede ser cualquier pescado, el descabezarlo... ...quitarle los cuartos al pescado que son los lomos... ...y después cada cuarto tiene un despiece también aparte... ...que va dividido en varias partes cada lomo, digamos. Nos han dicho que del atún como el cerdo, se come todo. Todo, prácticamente todo. Y lo que no se utiliza, harina. O sea, claro, el desecho urbano se utiliza después para hacer harina... ...para pienso y esas cosas, todo se utiliza. Vale, ¿por cuántos sitios pasas tú habitualmente haciendo este espectáculo? Para nosotros es un espectáculo, yo sé que para ti es tu trabajo habitual. Pues con el supermercado Escamón, pues desde Huelva hasta Córdoba... ...hemos pasado, Málaga, Cádiz, Puerto Santa María, no sé... ...la verdad que hay muchos sitios. Por lo normal, por ahí esta zona de Andalucía de momento. ¿En qué fecha se pesca el atún rojo para que esté...? Pues la más cotizada es mayo, que es supuestamente donde tiene más el óptimo punto de pescado graso. Después en estas fechas ya va perdiendo, no la calidad, pero sí la grasa... ...porque va saliendo, van desobados y suelen perder grasa en estas fechas. También es verdad que para que el atún sea bueno hay que saber cocinarlo. También, mi madre lo cocinó muy bien y me hizo gregua. Yo no, yo sé comérmelo. Pues Ricardo, muchísimas gracias y te vemos ahora, ¿de acuerdo? Claro, venga, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos encontramos con María Ángeles Delgado, ella es la responsable de la zona de Málaga de los supermercados de Jamón. Ha tenido la amabilidad de atendernos y la verdad es que esta opción que tenéis hoy... ...que poder ver el ronqueo aquí precisamente en el supermercado de Jamón... ...ha despertado muchas expectativas entre los clientes, ¿no? La verdad es que es una iniciativa que nos pasa en todas las tiendas donde lo hacemos. Se hace en todas las provincias donde tenemos supermercados... ...y siempre tiene el maravilloso resultado que estás viendo aquí ahora mismo. Crea muchísima expectación, pero es que es un gran espectáculo... ...ver cómo se realiza este ronqueo, el sonido cuando lo están realizando... ...y las explicaciones que da el compañero que es un profesional maravilloso. Además nos ha dicho Ricardo que ronqueo viene precisamente del sonido que hace el atún cuando se corta, ¿no? Eso es exactamente así. Cuando lo esté haciendo lo dirá para que todo el mundo guarde un poquito de silencio y lo escuche... ...en que es un sonido realmente diferente y que solamente pertenece a ese corte. ¿Y cómo surge esta iniciativa de poneros a hacer este tipo de ronqueo que no se hace en ningún sitio? Yo la verdad es que no lo he visto en ningún supermercado, es muy innovador. Es bastante innovador, llevamos haciéndolo ya unos cuantos años, aquí en Anilva es el segundo... ...y la verdad que la iniciativa viene de parte de los directivos y de las personas que se encargan... ...de nuestros departamentos de frescos que son maravillosos... ...y donde más nos destacamos como empresa, que todos nuestros frescos pues son pues como se está viendo... ...el pescado de la lonja aquí, la carnicería del matadero a nuestras carnicerías... ...buscando que sea siempre de Andalucía, de nuestra tierra, siempre que sea posible... ...con la mayor frescura y por supuesto nuestros compañeros que son maravillosos... ...y atienden a nuestros clientes y al final nos piden a la empresa lo que realmente el cliente quiere comprar... ...y la empresa pues hace todo lo posible porque sea así y de la mayor calidad por supuesto. Pues María Ángeles, un 10 por el jamón, muchísimas gracias por habernos permitido hoy estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, espero que disfrutéis muchísimo con el espectáculo, gracias. Vamos a empezar Ricardo va a manipular la pieza para poder volquearla y sacar sus parteras, parteres nobles, lobo y demás. Ahora es que nos ayuntan como cada año por primavera, viene del antiguo norte y después de 30 a 5.000 kilómetros de la luna... ...a una velocidad de 50.000 kilómetros de la luna, pues llega a nuestra costa al de sobre, ¿vale? Aprovecha, aprovecha las corrientes, aprovecha los vientos para minimizar el posible el gancho, para llevar el gancho energético para llegar a nuestra costa. Como dicho antes, puede empezar a un ejercicio de corriente con un compartido y terminada entre 8 y 10 años de edad. De todas las 4 o 6 metros de profundidad, de 4 escladas, con pocos devoradores, pero se devorven entre ellos, ¿vale? Las primas 10 se devorven a otra. Las primas 10 se devorven a otra. Y de ahí vamos a sacar lo que son las partes dobles de la torre. Vamos a sacar el morrillo, seguidamente el morro y usted el contrapombo, ¿vale? Por cada cabeza de un asunto tenemos dos morrillos, dos polvos, dos contrapombo, dos facelas... ¿Vale? Este sería el morrillo. Está muy, muy bueno. Está muy bueno, con fructaciones de gracia ideales. Yo sé que son las 10 de la mañana, pero he hecho las 12 con una cervecita. Y si mantenemos un poquito en silencio, vamos a escuchar lo que es el famoso ronqueo que es ronquino. A ver si podemos subirme. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡A tu como! Tu ves un plomo, un remolacher y un plomo sangre y un plomo de gas natural Fijad que están ahí conectando con la blanca Muy, muy, muy buena Vale, para guise, un palito, cebollado Filete también se utiliza La piel también se utiliza, se escama y se fría, como si fueras chicharrones Lo he probado y está muy buena Te lo digo, lo he probado no lo he hecho Y de ahí vamos a sacar el descargado, ¿vale? Que es la parte más magra, de la parte del lobo blanco Que es ideal para crudo, ¿eh? Se utiliza mucho para tartar y de ahí se saca la mojama La famosa mojama Lo que es la espina, que de ahí se sacaría lo que son las pastillas Ricardo os va a hacer una pequeña demostración De como sacar las chichuetas de la mojama Que son ideales para la plaza, para la vacina Se arroja el capito, ¿vale? Se arroja el capito, ¿vale? Este tiene contenido en colágeno, ¿vale? Y citaciones de gelatina Y aparte tiene su pequeña porción de carne, ¿vale? Bueno, está haciendo picado, ¿eh? Como queda carne ahí para... Vale, gracias Vamos a tener que formar la pantalla Bien, por mínimo Para que se despegue Bien 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 Y esto fue lo que hay en el R&D. Con esto, digamos, hemos acabado con que la instalación.